No, no, no! No, no, no! No eh! No! ¡Suscríbete! He efekedourtura As soon as he moved, you see him. Sh vector, det4s Is that right? You're in the way. Ha 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 ha. ¡No! ¡Erik! ¡No! ¡Stop! ¡Ah! ¡Get! ¡Get! ¡Get out of it! ¡No! 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 ¡Erik! 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 No. 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 Yeah, yeah! I said yeah, 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 yeah. You can't get up. Oh! I have a little surprise when I get to sleep with so many of you. It's a fucking good. This is how penguins walk downstairs. Oh! Oh! Here we go. Try it, try it, try it, try it. Hopp! ¿Qué es lo que se hacía? ¿Qué es lo que se hacía? ¡Viva! Gracias por ver el video.